Muy buenos días amigo televidente, qué gusto saludarle en este inicio de semana y ya tenemos información relevante. De acuerdo a lo que hemos conocido, dos hombres fueron capturados en las últimas horas por elementos de la Policía Nacional Civil por hurtar un vehículo. Para contextualizar un poco la situación, vamos a conocer la historia de un hombre que ha denunciado ante Policía Nacional Civil el robo de su vehículo. Él se encontraba en el municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango, había dejado estacionado su vehículo en un lugar determinado. Sin embargo, cuando sale del inmueble en donde se encontraba, se percata que el automotor ya no estaba en ese lugar, es decir, se lo habían robado o en este caso lo habían hurtado. Posteriormente, pues coloca la denuncia ante la Policía Nacional Civil. Los mismos elementos de la comisaría pues divulgan esta información y fue en el municipio de San José, Poaquil, siempre en el departamento de Chimaltenango, en donde oficiales que realizaban patrullaje ya en altas horas de la noche constatan que pues en mediaciones del municipio existía un vehículo transitando con las mismas características. En este caso era un vehículo color Corinto modelo 2003 con las placas particulares 593 JWT. Este fue localizado, hay mediaciones de este municipio de San José, Poaquil, específicamente sobre la primera calle entre segunda y tercera avenida. Al momento de realizar la señal de alto a los tripulantes de este automotor, se notaban un tanto nerviosos y no era para menos, eran las personas presuntas responsables de haber hurtado ese vehículo, en este caso en el municipio de San Juan Comalapa de Chimaltenango y posteriormente trasladarlo hacia el municipio de San José, Poaquil. Luego de que la Policía Nacional Civil constatara que se trataba del vehículo hurtado, remitió a estas personas, las consignó y las llevó hacia los tribunales de justicia en donde deberán solventar su situación ante un juez competente. Estamos hablando de que en menos de dos horas ya pues en la noche de ayer domingo se realiza toda esta gestión, es ahí cuando las autoridades, en este caso Policía Nacional Civil, pues consideran que la denuncia es de suma importancia y pues es mejor si la denuncia se hace de forma inmediata para que el actuar de las autoridades sea más eficiente.